El sindicato CESIF ha trasladado a la consellera de Sanidad su oposición al anuncio de no renovar a todo el personal de sanidad con contratos de acúmulo de tareas conocidos como refuerzos COVID. La central sindical califica de recorte que no se renueven a estos 400 profesionales. Además, consideran insuficiente la creación de 6.000 plazas estructurales cuando ellos habían pedido la creación de 11.000 plazas. El sindicato ha advertido del peligro de cesar a 400 profesionales de todas las categorías destinados a hospitales y sobre todo dedicados al rastreo en una situación como la actual en la que los contagios se están disparando y existe una demora asistencial creciente. Por otro lado, no está claro dónde van a ir las 6.000 plazas estructurales por departamento, categoría y sobre todo qué plazos vamos a tener para ponerlas en marcha. No nos quedó claro la baja de ruta y pedimos más inversión en sanidad y más atención a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. CESIF insiste en no bajar la guardia y hacer un esfuerzo para dotar a las plantillas de los medios personales necesarios.